¿Qué es el rechazo para progresar? ¿Qué es el rechazo para progresar? Estas actividades continuarán cada fin de semana e irán creciendo exponencialmente porque hemos ayudado a muchos a vencer el miedo y porque lo que está en juego es el futuro de nuestra democracia, de nuestras familias y de nuestras tradiciones. ¿Qué es el rechazo para progresar? 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 En esta campaña no contamos ni con el dinero de los grandes empresarios ni con el apoyo de muchos políticos que le han dado a la espalda a sus electores. Ambos grupos han preferido apostar por sus intereses personales, transando convicciones. Pero sí contamos con la inmensa fuerza interior de millones de chilenos que ponemos por delante a la patria que queremos legarle a nuestros hijos. Porque juntos somos más, somos muchos más, seremos la gran mayoría de chilenos comunes y corrientes, los que continuaremos escribiendo la historia de Chile desde nuestras fortalezas y debilidades, pero jamás lo haremos desde una hoja en blanco. Un abrazo, Gonzalo de la Carrera.